Los cielos ya no saben hablar, los oscuros ya no pueden dormirme Yo sé muy bien a dónde llegan, pero cómo adoptar a dormirme Los tontos ya no saben hablar, los cielos ya no saben dormirme Yo sé muy bien a dónde tomar, y ahora cojo algo para dormirme Los cielos ya no saben lo saben que nosotros frenos Ya no saben hablar, los cielos ya no saben hablar, los cielos ya no saben Los cielos ya no saben vivirme O sea más bien lo saben Los frutos ya no saben ganar Los ciegos ya no saben mentirme Los brecos ya no sé ni dónde están Y yo como hago para dormirme Desde mañana me desandí Desde esta noche a casa 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 Algo da, algo da Desde esta noche a casa Los brecos ya no saben ganar 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 ¡Gracias! ¡Gracias!